Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí estamos de nuevo una semana más repasando la jornada de liga en primera división, jornada 23 de la mano de Melkur Magic, el mejor casino online del mundo. Una cosa absolutamente espectacular. Esta semana no he obtenido, Álvaro, os pis para los beneficios, pero sí me he mantenido después de las grandes ganancias de la semana pasada, así que estoy bien. No se va a ganar siempre, ¿no? Claro, como todo, pero bueno, yo mantengo una media positiva, así que... ¿Crecimiento sostenible? Sí, poquito a poco, se va jugando aquí, se va jugando allá, el secreto está en diversificar mucho el juego, en jugar muchas cositas, es que si hay mala racha en una cosa, hay buena en otra y así va saliendo perfectamente adelante. Yo ya le he dicho que estoy metido en la ruleta, classic, absolutamente espectacular, ¿no? El juego, ¿no? Dinámico, además, hacer la puesta y no tienes que volver a poner la ficha. Yo intercalo entre los dos, que además hay una gran variedad y las frutitas, los juguetitos me gustan. Son fáciles de entender, son fáciles de entender. Bueno, estamos buscando la jugada de la semana, ya lo sabéis, esa jugada que mezcla la pericia, el trabajo bien hecho con un puntito de azar, ¿no? Y que en la mayoría de los casos es determinante también en el resultado final de un partido. Hay algunas, hay algunas que están muy bien, pudo haber una en San Sebastián, al final no fue decisiva porque acabó ganando el Villarreal, recuerdo un remate de cabeza de Bruno, casi a bocajarro tras un montón de rebotes en el área de la Real Sociedad. Yo metería en la terna el penalti de Mantobani, muy afortunado para el Barcelona porque desde el suelo se mueve el capitán del Leganés y acaba de terminando el partido, minuto 90 además, gol de Neymar, el Barça estaba muy tocado y creo que el gol de Pablo Fornals de este lunes de Malaga también y cometerlo, Álvaro. Sí, es el más reciente además y lo vimos este lunes, ¿no? Es un golazo porque al final la factura del tanto es maravillosa, pero creo que sí cuenta un poquito con el azar porque Pablo, el bueno de Pablo Fornals, buen jugador y con mucho futuro, hombre, está en una esquinita casi del área y mete la volea un poquito, creo, sin mirar a la portería a ver si remata algún compañero, lo que pasa es que coge el balón tal parábola que se le cuela a Javivara de forma inapelable, es un auténtico golazo, pero creo que Pablo no buscaba ahí el remate a puerta, sino ponerla un poco al área para que algún jugador llegara y rematara, pero al final con esa dosis de fortuna el balón va para adentro, se puso el empate y bueno, al final la primera piedra para que el Málaga remontara ese partido y ganara con el gato en el banquillo, el primer día, la primera victoria con el gato del banquillo, el día del gato, ¿no? El día del gato, ¿no? Le dio suerte el día del gato al gato y al Málaga. ¿Ha reconocido llegado el Coechea, que en el mundial de Estados Unidos no ha tirado portería contra Alemania? Me acordé ayer de esa jugada, no se parece demasiado por la zona del campo. Si lo hubiera reconocido, ellos estaríamos con Merkur para poner la jugada de Merkur Magic histórica, ¿no? La jugada de Merkur Magic de ese mundial, ¿no? El mundial de Estados Unidos de los 24, empate a uno en la fase de grupos entre España y Alemania, Goy concentra desde la banda derecha y el balón se cuela por encima. ¿Quién era el portero? Bueno, por aquí la época puede ser Iner, sí, puede ser Iner. No recuerdo bien que era el portero. Sí, o Kopp que no, yo creo que era Iner, en el mundial creo que era Iner. Pero ha habido muchos jugadores de ese tipo, a los de Pablo Fornal, el tío de Pablo Fornal primero, quizás más metido de la banda. Recuerdo un gol de Joaquín, también de ese tipo. Sí. Recuerdo algún otro de Jarni, un golazo espectacular, un boleón que le mete un Daniel Sevilla casi desde el córner. Ha habido algunos centros-chut que han acabado con un poquito de azar, con un poquito de suerte, en las mallas de la portería contraria. Eso no ha jugado hecha de periodo, he repetido alguna vez en la historia. Y la de Pablo Fornal, pues es de ese tipo. Yo creo que es la que más componente de azar tiene, porque es verdad que el penalti a Neymar, bueno, el Leganer lo mismo, creen que no es tanto azar, sino equivocación. Entonces yo creo que por jugada azarosa le gana. Y además porque al final fue una jugada bonita, ¿no? Evidentemente para el Málaga, pero fue un gol de bella factura y yo me quedo con esa sin lugar a dudas. Bueno, pues yo voy a coincidir contigo. Evidentemente es muy determinante lo que ocurrió en el Camp Nou, muy determinante lo de Mantovani, más cosas que pasaron durante la jornada. Os confirmo, por cierto, que Rahillner estaba de suplente un incipiente Oliver Kahn, va a ser el mejor portero de Alemania esta noche de las últimas décadas. Yo también me quedo con la de Pablo Fornal. Ya lo sabéis, esa jugada de este lunes, el empate de Montreal Deportivo de Las Palmas, precediendo al 2-1 definitivo para el conjunto de la Costa del Sol. Así que ya lo sabéis, jugada Mercur Magic de la jornada 23 de Liga en Primera División, el gol del Málaga frente a Las Palmas de Pablo Fornal.